Buenas noches, buenos días, según nos estén viendo. Yo soy Mayritsin y me presento por primera vez ante ustedes como parte de LEMDO, Luz en Movimiento de Unidad. Somos un grupo que estamos en servicio de ayuda a todos nuestros hermanos. En esta ocasión me presento ante ustedes para darles un mensaje de nuestros ángeles. Como ya todos saben, los ángeles son seres de luz que siempre nos acompañan y nos guían. Y como el grupo está dedicado a ayudar a un buen aparte de personas, se nos ha encomendado esta misión. Como parte de mi división de vida estoy aquí ante ustedes, me presento y me pongo a su servicio. Les estaré dando mensajes continuamente de parte de los ángeles, de los maestros ascendidos, todo lo que les vaya ayudando en este camino. Sobre todo en esta época tan importante en que ya nos toca despertar. Ya como muchos lo sabrán, en este septiembre es la última oleada para pasar a la quinta dimensión. Y a cada quien le toca hacer su trabajo personal para que esto se logre. En este equinoccio se tiene que lograr llegar a una buena parte de nuestro despertar. Comenzar a desarrollar nuestro ser y a mostrarlo en el día a día. Y aquí es donde llega nuestra guía y nuestro apoyo. Así que espero les guste, nos apoyen y si les gusta, compartanlo. Así que para empezar el mensaje lo dará el Arcángel Miguel. Él nos dice que vayamos sin miedo, que mucho hemos escuchado acerca de las cosas que pueden pasar o de lo que se viene para muchos países. Ya muchos están viviendo situaciones económicas complicadas, desastres naturales. Y poco a poco las cosas irán cambiando de manera drástica. Así que la mejor manera de empezar con esto es con amor. Nos dice que recordemos que solamente el amor es real y que solamente así es como lograremos liberarnos. No existe nada más fuera de ello. Porque cuando el amor existe, las cosas se van dando. Cuando comienzas a soltar y a fluir, las cosas caen por sentado. Ya se habrán dado cuenta que cuando cada quien tiene su plan, muchas veces funciona, pero muchas veces ya no. Y esto se debe a que ya es momento de hacer lo que venimos a hacer aquí. Cada quien viene con una misión. En la tierra no cualquiera puede encarnar. Ya son almas que llevan un gran desarrollo. Así que no pueden hacer como que nada pasa. Ya es momento de hacer hacia los demás. Ya no solamente importa hacer hacia uno mismo. Ya pasó ese tiempo, ese permiso. En que podías creer que solamente venías de paso. No es así. Tú vienes para algo mucho mayor. Y es momento de que recordemos. Así que en las noches, sobre todo, llegan sueños, llegan certezas, llegan personas con mensajes. Que en otro momento no lo hubieras tomado en cuenta. Pero ahora ya es el momento. Así que hay que comenzar a mover las cosas. Por eso mismo se nos pidió que hiciéramos estos mensajes. Ya de manera más continua, abierta. Si tienen preguntas, también las pueden abordar aquí. Y nosotros las podemos contestar. Dentro de lo que nos vayan guiando. También tenemos nuestra página de mensajes del corazón. Donde damos mensajes canalizados de manera gratuita. El único requisito es que lo escriban ahí dentro de la página. Tenemos también la escuela de LEMDU. Donde es un grupo cerrado de Facebook. Puedes inscribirte. Y de ahí el único requisito es tener tiempo para participar. Como todas las escuelas, se requiere que participes. No nada más estar de oyente. Así que si en tu corazón está, lo puedes tomar. Yo soy Mayuritsi y nos estamos viendo. Un abrazo. ¡Hai!